Muy bien, regresamos y estamos hablando justamente el día de hoy con el Defensor del Pueblo en un momento difícil en el que los médicos se encuentran en un estado de paro absoluto, inclusive las consultas particulares, clínicas, una emergencia colapsada. Ayer parecía que se resolvió el tema, pero todavía no. ¿Cuál ha sido la última propuesta? Ustedes tienen conocimiento, me imagino, de lo que el Ministerio les ha propuesto a los médicos y que en este momento, ahora mismo, en este instante, se encuentran en una asamblea tomando la decisión de si lo responden o no, lo aceptan. Lo que se ha estado planteando sería abordar estas temáticas de la regulación y, bueno, de otra parte, la Asamblea Legislativa ha dejado sin aprobación el artículo 205 del Código del Sistema Penal Proyecto. Sin embargo, no se ve en ninguna de las partes apertura. ¿En ninguna de las partes? ¿Te refieres también al Ministerio? Sí, porque, de lado de los médicos, por empezar por alguna de las partes, ellos están planteando las cosas como un pliego petitorio, donde se puede encontrar que no hay razonabilidades. En el caso de la Cámara de Diputados, es más clara su situación de mantenerse, porque se basan en un acta ya suscrita con los médicos anteriormente. Y del Ministerio de Salud, el fundamento sería de que la regulación tiene que existir. Ahí lo que vemos son las razonabilidades. Efectivamente, si vamos a otros gremios, a otras áreas, el Estado regula. Por ejemplo, en transporte, no puede haber un incremento de tarifas en época alta que no sea limitado por el Estado. Claro, claro. Si no ingresaríamos en un Estado totalmente neoliberal que dijera, dejar hacer, dejar pasar, el Estado no toca y las reglas del mercado serían excluyentes. Que regulen, y ahí estamos siendo víctimas de todo un poco. Pero hay una regulación anorma con límites, ¿no es cierto? Porque entiendo, algunos días atrás algún médico acá en el programa decía, no puede ser que todos cobremos lo mismo, por ejemplo. Tendría que haber una tabla que especifique, porque un profesional recién egresado no puede ser igual a un profesional que se ha especializado muchísimo más. Sí, efectivamente se pueden encontrar razonabilidades, como ese planteamiento. Sí tendría que haber regulación. Sí. Eso tiene que quedar muy claro. Pero todos lo tienen, los abogados lo tienen, los psicólogos lo tenemos, todos lo tenemos. Pareciera que solamente este rubro el que no tiene esa regulación. Sí, efectivamente, como quedó un gremio que mantiene un privilegio, por ejemplo, el trabajar seis horas, no ocho, recién tener una autoridad de supervisión y control, ha hecho que ahora estén fuertes para plantearse. Se han ido doblando constantemente el brazo, y han ido avanzando en estas posibilidades. Bueno, yo quiero cerrar el tema, me imagino que en el transcurso de estos días, mi última pregunta, ayer la ministra de Comunicación ha sido muy dura, muy dura, los ha llamado mercaderes, ¿no es cierto?, de la medicina. No sé, ¿cuál es tu percepción? Efectivamente, puedo tomar tus palabras, muy duras las palabras, sin embargo, también hay una certeza en la afirmación, ponderando a los buenos médicos, a los médicos que también se ponen en empatía con el paciente, este extremo de no querer ser regulados, este extremo de llegar a la mercantilización de la salud, tiene que ser interpelado por las autoridades. Ahora sí, las palabras, el consejo es que no sean tan duras. Que no quieran sensibilidades, ¿no es cierto? Creo que es ahí donde tenemos que apuntar siempre, y más cuando son autoridades. Yo entiendo cuál debe ser la impotencia de no poder resolver ese tema, y tampoco quedarse con la posibilidad de que todo se quede tal cual, ¿no? Hay que poner, hay que establecer normas, los arquitectos tienen también regulación y marcos de precios y todo, yo creo que es interesante que todos seamos tratados de la misma manera. Entiendo también que ustedes, desde el Defensor del Pueblo, ya pasando de tema completamente, estás trabajando en cárceles, que tú antes, en tu formación previa, ya habías estado cercano a ellos, y eso un poco te ha catapultado al espacio que ahora tienes como defensor. ¿Qué es lo que estás haciendo con las cárceles en Bolivia, que son un conflicto para los bolivianos? Lamentablemente el tema de cárceles en Bolivia es el más incomprendido y el más postergado por esta misma razón. Incomprendido porque hemos heredado a lo largo de la historia, ya sea desde el derecho romano, que es el que hemos adoptado, o nuestras formas indígenas, originarias, campesinas, el castigo. En nuestra ancestralidad hay más un enfoque de restauración, no vemos esto de la cárcel. Una sanción absoluta, ¿no? Y que lamentablemente en Bolivia es solamente castigo como tal porque desaparece el lado de la reinserción ante la falta de condiciones. Totalmente. En un documental que hemos estado presentando en su primera parte la semana pasada, a nivel departamental y nacional, se muestra cómo en Montero, en Riberalta y en Guayaramerín, las personas para moverse de un lugar a otro tiene que esperar que tanto uno venga como para que el otro vaya, en espacios de tres por… Estás hablando de las cárceles, se hacen inhumanas ya. Totalmente, nos hemos salido de los estándares internacionales hace mucho. Pero todavía ya hemos caído más abajo, dice sí. En algunos centros, al extremo de que ya lo infrumano tampoco es lo más acertado para describirlo. Inclusive podemos decir que las descripciones pueden ser superadas por la realidad. Para hacer una descripción muy somera de un ejemplo, en una celda de tres por cinco están quince personas. ¡No! En un lugar tropical como Montero. ¿Cómo pueden? Pero no pueden dormir así. ¿Duermen ahí? Duermen y ellos le llaman cuchillito porque se tienen que poner como de costado. No pueden extender el brazo porque tienen que entrar el otro compañero. Tienen que estar otros en hamacas en tres niveles. Una hamaca arriba, otra hamaca al medio, otros en cuchillito abajo le llaman así. Infraumano, desde todo punto de vista. Totalmente, y eso ya se torna un castigo físico. Claro, claro. Y es una tortura. Ya pasa al rango de tortura, creo yo. Correcto, es la palabra, lamentablemente. Y en estos lugares no hay lugar a terapias laborales, no hay un espacio para carpintería, para costura. Entonces ellos no pueden rehabilitarse. Si ese es el fin de la cárcel en el enfoque del derecho heredado que tenemos externo, tampoco se cumple. En otras cárceles sí, hemos visto que por ejemplo en el ABRA hay una buena infraestructura para carpintería y otras terapias, desde el estudio, ocupaciones. En Cobija, por ejemplo, de igual manera. Pero además de haber hecho este levantamiento total de información, ¿tú estás generando algún proyecto para reactivar, mejorar estas cárceles? Sí, nos ha llevado varios proyectos. Uno, el de cuestionar el tratamiento del Código del Sistema Penal en cuanto a la reincidencia. En Bolivia, por esto que decimos, como no hay reinserción, las personas que salen solamente reinciden. Porque lamentablemente el sistema penal fracasa y las personas en vez de mejorar, adquieren o perfeccionan las formas de criminalidad que habían tenido. Lo otro, también estamos planteando que pueda haber un nuevo indulto, porque estamos en cifras que ya rebasó a las 18 mil personas en Bolivia y hasta el año 2012 estábamos con las 13 mil 600. Yo creo que antes de un indulto, lo que nosotros deberíamos hacer aquí en Bolivia es respetar las normas, como por ejemplo las medidas cautelares. Entiendo que hay 25 mil detenidos, porque no tienen medidas cautelares, presentar un domicilio, presentar un lugar de trabajo. Creo que vaciaríamos nuestras cárceles con eso, antes de indultar de repente a quienes tienen una pena ya demostrada, sino a aquellos que presumimos que van a escapar. No creo que les da la justicia mal llevada. Ese es un punto que lamentablemente lo hemos venido criticando como sociedad, como periodistas, en diferentes niveles de discusión. Lamentablemente la práctica judicial deja mucho que desear y hemos visto a lo largo de todo este tiempo personas que están por robo de una billetera sin dinero, una billetera con 20 bolivianos, una garrafa, una frazada, alguien que roba una frazada es porque no tiene abrigo y generalmente son indigentes. Correcto. Pero los metemos a la cárcel y están 3 años, o sea, ese problema no se resuelve. Las mujeres que están por microtráfico, consumidoras que están por 2 gramos de marihuana y a los que se les ha encontrado una pipa en el bolsillo, pero les condenan como traficantes. Imagínate. Y tienen penas de 8 años, 10 años, y como son consumidores los vuelven a encontrar otra vez con 2 gramos y los vuelven a llevar a la cárcel. Eso se va reproduciendo y eso no se resuelve. Entonces todo eso, desde la mala práctica judicial y la crisis del sistema penal, mal diseño de penas, mala aplicación de la ley 1008, mal diseño de la ley 1008, nos lleva a un colapso total. Seguro. Habría que adoptar medidas en el Código del Sistema Penal, ahí viene lo de las manillas electrónicas, para que los casos menores puedan tener manillas electrónicas. Entiendo que se va a implantar eso, que ya está como parte de un proyecto, pero no quieren que sea la policía la que la maneje. Creo que esa es la mayor problemática que hay en este instante. Sí, hay que encontrar siempre la mejor forma, por lo menos para avanzar. No pensar que el primer modelo que tengamos va a ser perfecto. Siempre ver que hay un espíritu de aprendizaje, de retroalimentación en todo esto, dialéctico. Otras propuestas más tenemos, por ejemplo, que en los casos de penas en las que no se pretende dar ninguna forma de reinserción a los que trabajan o estudian, por lo menos haya una, no igual a las demás personas que le llaman el dos por uno, dos días trabajados o días de estudio, que descuentan un día de privación de libertad, no dar un dos por uno, pero dar un tres por uno en ciertos delitos que son más delicados. Y acá viene una interpelación, no, pero es que por qué plantean esto para los delitos graves. Lo que hay que pensar es que si a la persona que ha cometido un delito grave no se le permite rehabilitarse, lo único que vamos a tener es que cuando esta persona sea liberada, va a estar peor que si se le ha permitido rehabilitarse. Como dicen, entras y aprendes más porque estás con los maestros ahí adentro, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, nuestro espíritu de venganza, nuestro enfoque de venganza, tiene que ser revisado. Este sistema, inclusive todos los sistemas penales tienen ese problema, no resuelven conflictos que se generan en la sociedad. O sea, hay que entender que un delito no se comete porque tal persona es mala, sino porque tal persona tuvo un papá violento. Correcto. Tal persona tuvo una familia que no pudo llevarla a la escuela porque había problemas económicos. Sí. Porque si tenía un problema de ira no fue atendido oportunamente en la escuela, no acudió a terapia. Primera vez que escucho lo que me estás diciendo, ¿sabes? Por lo general somos una sociedad sancionadora y nunca reflexionamos sobre las causas por las cuales la gente está en esas situaciones, ¿no? Yo a veces decía, deberíamos sancionar, si se va a sancionar, a los padres más, pues, porque la persona tiene esa conducta producto de una madre que no ha sabido en su momento orientar o un padre que ha sido violento y ha generado un desplazamiento en su hijo y que es violento también. Entonces deberíamos procesar a la gente acompañada de sus papás, a ver si los padres así reflexionan. Pero es primera vez que escucho a alguien referirse a las condiciones que han generado aquello y no a la forma de sancionarlos que es por lo general a lo primero que acudimos. Efectivamente nos falta un análisis de ese tipo con criterios de sociología, de psicología también, de psicología, perfecto, que nos permitan estudiar el por qué las personas pueden verse en ese lingo de cometer o no un acto, conociendo o no que pueda transgredir la ley, afectar un derecho de manera que constituya un crimen o un delito. De igual manera hay que tener el coraje como Estado de decir que efectivamente sin echarle la culpa a una década o otra década, los problemas socioeconómicos son arrastrados por lustros. Claro que sí. Los problemas de una crisis de la educación, desde qué año hay votación en Bolivia, el voto universal es del 52, o sea, nuestra democracia es tierna. Es muy nuevita. Y peor después de todo un periodo de dictadura donde hemos trastocado todos nuestros principios y nuestra posibilidad de madurar como sociedad, ¿no? O sea, nos falta mucho. Me tengo que ir, el tiempo es mi enemigo siempre, pero creo que hemos abordado muchísimos temas. Te agradezco mucho por haberte dado un tiempito y espero tenerte con cierta frecuencia porque es importante siempre conocer tu punto de vista desde la defensoría. Gracias David. Más honrado, querida Verónica, felicitarte nuevamente. Porque abrazar tu sensibilidad se necesita trabajar desde ese enfoque muy humano. Muchas gracias. Creo que así, ahí vamos todos. Y así ahí deberíamos trabajar porque ver todo desde la percepción de que ese es un ser humano como tú o como yo y que hay que comprender su razonamiento y que hay que ayudarlo a que él comprenda a los otros podría generar menos problemas, mejor. Nos podría generar menos problemas. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Permítanme, me voy a despedir presentando un lindo trabajo que ha hecho el equipo de producción haciendo un video bellísimo de lo que es todo nuestro equipo de trabajo de Palenque TV, que somos una familia, un video musical navideño precioso que ha inaugurado de repente el mes y ya está saliendo hasta hace algunos días atrás. Quiero agradecer a Miguel, a Moisés que han hecho este trabajo lindo y a todos quienes han sido traviesos y hemos protagonizado este video navideño. Los dejo con él. Un abrazo hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. El camino que lleva a Belén Bajaste el valle que la nieve cubrió Los pastorecillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zorrón Ropopompón, roopopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, roopopompón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambo El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde su rol Ropopompón, Ropopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios ¡Feliz Navidad! Quiero volar y descubrir el nuevo tango Con datos de esa experiencia me gustaría saber qué sorpresa nos traerá ¡Pronto se descubrirá la nueva forma de volar! Prepárate El nuevo tango está por llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!